Hola, ¿qué tal amigos de Zona Bunker? Pues el día de hoy nos encontramos aquí en la clínica de estética avanzada. Y aquí tenemos hoy, Joseline, cuéntanos. Así es, Denise. Hoy tenemos a nuestra doctora Ana Ruth Jiménez, que ella es especialista en tecnología estética avanzada. ¿De qué nos vas a platicar hoy, nuestra doctora? Hola, muchas gracias por estar aquí. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar acerca de nuestra clínica. Es una clínica maravillosa, que contamos con muchísimos servicios. Realmente nos especializamos en todo lo que son tratamientos estéticos, especialmente del rostro, y ahora ya metimos varios servicios en cuanto al cuerpo. Realizamos todo lo que son tratamientos médicos, estéticos no quirúrgicos, como cuidado de la piel, tratamientos para las manchas, para el lacrén, tratamientos para revitalizar, para las arrugas, para mejorar todo aquello que no está en armonía en nuestro rostro. Ok, Diana. Y cuéntanos, ¿cuál es como que lo más básico que podemos hacer nosotros, que de repente a las mujeres y hombres, de repente les cuidamos como esa parte de nuestra piel, el cuidado de la piel, ¿no? Siempre, pues, nos traemos el cabello, nos trabamos, pero la piel como que a veces la dejamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener una piel bonita y cuidada? Bueno, sí, tienes mucha razón lo que acabas de mencionar. Muchas veces nos preocupamos en cuidarnos otras áreas de nuestro cuerpo, ¿no? Y a veces la piel, que es el órgano más grande y uno de los más importantes del cuerpo, porque es el que nos protege todo nuestro cuerpo en sí, es el órgano más grande, es al que debemos de tener un poquito más atención. Es bien importante, ¿no? Yo siempre les he dicho que es como un tipo de cultura. Hay personas que se dedican o se enfocan más a cuidar lo externo y no lo interno, ¿no? Y todo es un organismo, somos un equilibrio. Si tú estás bien por dentro, si tú tienes una buena alimentación, si tú haces ejercicio por lo menos 30 minutos diarios, y si tú tienes un cuidado básico con el cual tú puedas estarte cuidando la piel, es maravilloso. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a reforzar y hacer una piel que luzca más bonita, más hidratada, más bonita. Si tú no tomas agua, pues también tu piel se va a ir deshidratando. Entonces somos un conjunto, ¿no? Para que tú luzcas una piel bonita, tienes que cuidarte en general en todo. Ahora, en cuanto a la cara, pues sí, efectivamente, hay ciertos pasos, de los cuales ahorita vamos a hablar un poquito más adelante, en los cuales nosotros nos podemos enfocar. Todos los seres humanos prácticamente deberíamos hacer estos cuatro pasos. Haciéndolos, vamos a tener una piel maravillosa, una piel sana, una piel fuerte. Ok. Y cuéntanos, ¿qué es como con los pasos que tenemos que seguir? ¿Cuáles son estos cuatro pasos? ¿Son los que, bueno, cualquier persona pueda hacer? Digo, de repente, como que nos cuesta un poco trabajo lavarnos la cara. Quizá no seguimos estos cuatro pasos. ¿Qué es lo que sí debemos de hacer? Ok. Bueno, hay cosas con las que yo les digo que a todos mis pacientes, cuando vienen, yo realmente siempre les hablo acerca de que esto es un estudio de vida, es una cultura. Realmente, desde pequeños no nos inculcaron, ya sabes, como el lávate la cara, este, ponte bloqueador solar, ponte tu cremita hidratante. Realmente, realmente no crecimos en esa cultura, ¿no? Porque, pues, obviamente nuestros padres quizá no tenían ni los recursos, ni los conocimientos para hacerlo. Sin embargo, hay dos cosas principales. O sea, si me dijeran, porque de repente cuando les digo, van a utilizar ciertas cremas, ciertos cuidados, y me dicen, ¿en serio todo eso tengo que hacer? Bueno, a veces es un poquito tedioso cuando empezamos a inculcar hábitos en nuestra vida diaria. Sin embargo, hay dos cosas importantísimas con las que todos nos debemos de cazar. Así se los digo, literal. Algún día, todos nos cazamos con una pasta de dientes y un cepillo dental. Bueno, quiero pensar. Quiero pensar que todos usamos pasta de dientes y cepillo dental todos los días. Bueno, aquí tendríamos que cazarnos con dos productos, ¿no? Uno es nuestro sabor facial y nuestro protector solar. Son dos cosas básicas que todos los seres humanos deberíamos utilizar. Es bien importante lavarse la cara. Si tú no te lavas la cara, tu piel va a estar sucia. Se acumulan muchísimas sustancias que van a estar ahí obstruyendo la buena hidratación, la buena oxigenación de la piel y, por supuesto, la regeneración celular. Entonces, lavándotela cada diario, todos los días, con eso vas a tener una piel permeable, una piel limpia, una piel oxigenada. Ahora, no es suficiente con lavarla, ¿no? Ya que tu piel está limpia, ahora tendríamos que hidratarla. Normalmente no tendríamos que usar hidratantes, ya que desde niños, desde bebés, nosotros tenemos sustancias que secretan hidratación en la piel. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto se va perdiendo. Entonces, sí tenemos que agregar una cremita hidratante. Posteriormente, agregar un protector solar. Tu piel ya está limpia, ya está hidratada. Bueno, ahora tiene que estar protegido. Ahora recibimos radiación de muchas partes, no solamente de la televisión. Estamos expuestos todo el tiempo al celular, etcétera, ¿no? A las computadoras y demás. Entonces, es bien importante utilizar una pantalla protectora, un protector solar. Hoy en día, en el mercado, existen muchísimas marcas, muchísimas gamas. Yo les muestro esta línea, que es mi línea básica de cuidado, en la cual me he apoyado. La mayoría de los productos que nosotros aquí utilizamos son líneas de Estados Unidos, muy buenas. Hay otras que son mexicanas, de laboratorios excelentes también, en el cual tú puedes ir y buscar un profesional que te asesore. Porque no es lo mismo que tú vayas al súper, no sé, llegues a la farmacia y digas, quiero algo para mi piel y estás como atuñándolo, ¿no? Lo más importante es como venir, recibir una orientación profesional y que sea un producto adecuado para tu piel, ¿no? Una vez limpiando la cara, hay que hidratarla, hay que protegerla y por lo menos una vez por semana hay que exfoliarla. Eso sería como lo básico, porque todas si debemos hacerlo y si hacemos una encuesta, realmente no lo hacemos. De hecho, hay personas que hasta se llegan y se duermen así sudados. Por ejemplo, cuando van al gimnasio, ¿no? Muchos que hacen deporte, van al gimnasio, llegan a casa, ¿cuántos de ustedes van? Y pocos son los que se bañan, o sea, algunos que se bañan. Entonces, vas, llegas y como llegas te duermes, porque a veces llegas muy cansado, ¿no? Y lo que a mí no estén los ocupando es en estar tontando las cremitas. Pero es súper importante porque después de hacer ejercicio, o sea, obviamente tu piel empieza a transpirar, empieza a sacar todas las sustancias ahí horribles del cuerpo, las toxinas y pues obviamente tienes que lavar la cara, ¿no? Una vez lavándote la cara, entonces sí, hay por qué poner alguna cremita hidratante o algún suerito. Chicos, por favor, los que hacen deporte nunca, jamás de mi vida, van a dormirse sin lavarse la cara. De verdad, o sea, obviamente menos los dientes. Si alguien me dice que no se lava la cara, yo doy por hecho que no se lava los dientes. Porque obviamente al irte a lavar los dientes, tienes contacto con el agua, ¿no? Muy bien, con esos pasos básicos podemos tener un buen cuidado de nuestra piel. Ahorita tocaste un punto muy importante que es para los que hacemos algún deporte, nuestra piel a veces tiende a ser un poquito más grasa debido a las proteínas o algunos suplementos que consumimos. Si llegamos a tener un poquito de acné o algo, ¿qué tratamiento nos recomendarías tú? Bueno, como comentábamos, tendría que hacer un análisis clínico, ¿no? Porque en todos es diferente. Esto que hablamos es como lo básico que todos deberíamos hacer. Pero si ya estamos hablando de un acné, de una patología en la piel, bueno, tendríamos que hacer una valoración clínica y ver qué es lo que está provocando ese acné. O sea, pueden ser, como lo dijiste, las sustancias que a veces externas que consumimos, ¿no? Las proteínas, los quemadores de grasa, etc. Pero tendríamos que valorar en cada paciente, ¿no? Si tú haces ejercicio, tomas proteínas, tomas algún quemador y te cuidas la cara con lo que acabo de mencionar, créeme que te vas a evitar granitos. O sea, ya si aún así persisten, bueno, entonces ya estamos hablando de alguna patología, un acné infeccioso u otro tipo de padecimiento. Perfecto. Ok, pero recordemos que, bueno, para tener una piel sana, pues como lo decía la doctora, es importante primero que nada la buena alimentación, el consumo de agua, porque todo parte de adentro, ¿no? Pero bueno, pues a veces esas cosas que hacemos en el gym, ¿no? Vamos al gimnasio, tocamos aparatos que nos toca muchísima gente, nos tocamos la cara sin pensarlo, y eso es como que nos vamos nosotros mismos como que infectando de esa piel, digamos todo así. Ahora, ¿esos tratamientos que tú mencionas sirven también como para el cuerpo? Sí, claro, de hecho todo va enfocado, ¿no? Depende de las necesidades del paciente. Cuando llegan con una consulta, siempre les pregunto, ¿qué es lo que tú quieres mejorar, ya sea de tu cara o de tu cuerpo, ¿no? Porque es bien importante preguntarle al paciente. Hay personas que, por ejemplo, como decimos, van al gimnasio, y eso que acabas de decir es súper importante. Yo voy al gimnasio también y veo mucha gente que a veces no usa ni guantes, o ni siquiera usan la perrita facial. Son medidas, más que de seguridad, son medidas saludables para uno mismo, ¿no? O sea, porque los equipos los utilizamos todos. Entonces, debemos de tener como esos hábitos. Yo les recomiendo que siempre lleven dos toallitas, yo lo hago, y una toallita para poner en los equipos cuando está sucio, después de que alguien lo utilizó, hay sudor de la otra persona. Entonces, y otra toallita con la cual yo me voy a estar secando el sudor, porque a veces la misma toallita que ponemos en el aparato, ocupamos para limpiarnos la cara. Entonces, es bien importante eso. Muy bien. Yo creo que muchos de nosotros queremos venir a consulta contigo, ver qué tratamiento es favorable para nuestra piel. Dinos en dónde te encuentras ubicada y si tienes alguna promoción para nosotros. Claro que sí, estamos en la Avenida México 906, San Felipe del Agua. Pueden llamar a los siguientes números, al 951-128-1714, o bien 951-316-0326. Pues visítenme, la valoración para un cuidado de la piel es gratuita, y si tienen algún padecimiento como tal, bueno, ya sería una cosita médica. Pero pues aquí les esperamos. Ok, bueno amigos, ya saben, no dejen de visitar a la doctora Ana Luz Jiménez, que se encuentra, bueno, ya ella dio la dirección, los teléfonos, así que si ustedes tienen, pues alguna también otra consulta, a lo mejor corporal, tratamientos corporales, o sea, ella está aquí dispuesta para atenderlos, y no dejen de seguir. Bueno amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa, espero que les hayan salido bastante los consejos que les dimos, y ¿a ti qué te pareció, Danilo? Bueno, pues la verdad es que estuvo muy padre, sobre todo la entrevista con la que tuvimos con el doctor Marga Acevedo, la verdad es que es muy importante ahora conocer acerca de las lesiones, porque muchas veces hacemos ejercicio y no conocemos también las posturas, o no nos alimentamos bien, y sabemos ahora que, bueno, al intentarse correctamente, pues puede prevenir las lesiones, ¿no? de lo que nos hablaba el doctor. Así es, también estuvimos con nuestra doctora, que nos habla un poquito de la belleza y del cuidado que debemos tener en el gimnasio, y que nos sirve. La importancia de este programa es que todos nuestros especialistas, con los que vamos a estar de mí, los pueden localizar dentro de nuestra ciudad, también va a haber algunas promociones y los llegan a ver en el programa, así que es muy importante que estén ustedes al pendiente, y puedan tener también algún paso, alguna competencia que nos puedan dar los que estén con nosotros. Hicimos rutina también, Není, ¿no? Tuviste la calidad de llevarnos y ponernos un poquito en forma. Claro que sí, sobre todo para empezar este, pues, lunes, activarnos un poquito y, pues, sobre todo, pues, bueno, que ustedes aprendan acerca de este deporte y, sobre todo, pues, llevar una dieta, pues, más saludable y un estilo de vida, pues, mejor. Y, pues, bueno, nos despedimos, Jocelyn. Espero que nos sigan a través de nuestras redes sociales y, bueno, nos esperamos en nuestra segunda emisión. Y recuerden que estaremos de 8 a 9 de la mañana a través de ICI Televisión 0071. Pues, esto fue... Zona Duque. ¡Suscríbete al canal!